Ponga atención si usted consume bebidas alcohólicas en horarios y lugares no establecidos por ley, porque se va a tener que topar con el trabajo comunitario, así nos han anunciado las autoridades policiales. Hoy me acompaña el Coronel Alberto Aguilar, quien es comandante del EPI-9. Coronel, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Bien, ¿estoy mal con el dato o está bien? Persona que sea encontrada consumiendo bebidas alcohólicas fuera del horario y los lugares establecidos por ley, ¿tendrá que realizar trabajos comunitarios? Sí, así es. La policía boliviana, en cumplimiento a la ley 259, que se refiere a la ley de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, está aplicando el reglamento que esta ley tiene. Vale decir que va a hacer realizar trabajos comunitarios a todos aquellos infractores a esta ley que se han sorprendido consumiendo en vía pública, principalmente en nuestra zona, en la estación policial número 9 de los lotes. Tenemos bastantes parques, plazas que son ocupadas por estos malvivientes y estos borrachos construturinarios, los cuales dan un mal ejemplo a los niños que están yendo a su escuela, niños que están pasando por el lugar. Ellos realizan a veces actos obscenos, se están bebiendo, y los vecinos nos llaman a la policía y nos dicen, bueno, tenemos que retirarlos de la vía pública. Y ellos se han mal acostumbrado en el sentido de que llegaban a la estación policial, cumplían sus ocho horas de arresto, dormían cómodamente dentro de las celdas. Esas ocho horas curaban un poco su embriaguez y salían con mayor ganas a cumplir con sus desacas, ¿no? Imagínense, ¿se mal acostumbraron a eso? Sí, se han mal acostumbrado a ello y es por ello de que nosotros como policía, dando cumplimiento a esta ley y a sus reglamentos, es que ahora ellos van a realizar trabajo comunitario. Pandillero que se ha sorprendido pintando grafitis en las paredes, borrachos que están ensuciando los parques, las plazas van a hacer este trabajo, van a limpiar los parques, van a pintar nuevamente las paredes. Y para ello se está coordinando con las tres subalcaldías a las cuales la EPI 9 brinda servicios para que ellos, en un caso, nos proporcionen la pintura, nos proporcionen los lugares donde estos pandilleros o estos borrachos se realizaran el trabajo comunitario. Coronel, ¿cómo funciona el tema del trabajo comunitario? Por ejemplo, una persona es encontrada consumiendo bebidas alcohólicas en una plaza, muy cerca a un colegio. Esta persona es arrestada y queda en manos de la policía. De ahí, ¿cómo funciona el trabajo comunitario? ¿Cuántas horas lo debe hacer? Bueno, la ley establece que la persona que sea sorprendida bajo influencia alcohólica en la vía pública deberá pagar o bien una multa que se refiere a 250 UFBs o su trabajo comunitario. El trabajo comunitario, una vez que se lo sanciona, significa que este debe trabajar dos horas, hacen 50 UFBs, dos horas de trabajo comunitario hacen 50 UFBs y de acuerdo a ello se va sancionando. Ahora, también la norma establece una sanción de 500 UFBs en caso de que sean sorprendidos personas mayores consumiendo bebidas alcohólicas con menores de edad. Entonces, ahí va 500 UFBs. Y va aumentando las horas de trabajo. Exacto, y van aumentando. Imagínese, la policía, a través del Ministerio de Gobierno, ha creado el Registro Nacional de Infractores. Bien. Y se les da una papeleta para que estos señores puedan cumplir, ya sea en las oficinas de conciliación o con los gobiernos autónomos municipales. Perfecto. Queremos agradecer las palabras del Coronel Alberto Aguilar, comandante del EPI-9, dándonos esta importante información para que la población la tome muy en cuenta. Coronel, un placer. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Seguimos con más aquí en la revista El Día de Bolivisión.